Son los restos del verdadero nombre de un vampiro corrupto por una enfermedad. Soy un médico que atiende a los vampiros. Alguien que tiene un asunto pendiente con la dama no es de tu incumbencia, solo déjale y vete. De lo contrario, te advierto que podría doler. ¡No soy ningún dorfe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo subestimé! Y es por eso que vine hasta aquí. Para curarla. ¡Ay, qué necio! ¿Acaso no te advertí que te iba a doler? Esos ojos carmesí. Así que él también es un vampiro. ¡Encuentra el nombre de esta dama y tráelo ante mí! ¿Acaso parezco un cazador o un verdugo? ¡Qué gracioso! Les doy un consejo. Aléjense de nuestro camino. De lo contrario, les advierto que va a doler. ¡Ay! ¡No! Yo me llamo Vanitas. El legendario vampiro de la luna azul me heredó su nombre y su libro con él. Pero yo soy un humano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué infantil eres! ¡Nunca había visto a alguien que hablara de este libro con estrellas en los ojos! ¡Encontraré a todos los vampiros y los voy a salvar! Eh, ¿no? Tenía la certeza de que aceptarías de inmediato. Oiga... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?